Treintena a San José, día 9. Querido San José, he venido en busca de ti, de tu ayuda, de tu guía en estos momentos de necesidad. Te dedico esta treintena, pidiéndote escuches mis oraciones y veas mis aflicciones. Intercede ante tu Hijo para que pueda encontrar la paz que tanto anhela mi alma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar el Santo Rosario. El primer misterio es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El segundo misterio para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El sexto misterio es el regreso de la sagrada familia a Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El séptimo misterio es la pérdida y hallazgo del niño Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El octavo misterio es la gloriosa muerte de San José, en brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, Ruega por nosotros. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, Ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. Custodio del Redentor, Ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, Ruega por nosotros. Servidor de Cristo, Ruega por nosotros. Ministro de Salud, Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José Justísimo, Ruega por nosotros. José Castísimo, Ruega por nosotros. José Prudentísimo, Ruega por nosotros. José Fortísimo, Ruega por nosotros. José Obedientísimo, Ruega por nosotros. José Fidelísimo, Ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, Ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las familias, ruega por nosotros Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros Patrón de los exiliados, ruega por nosotros Patrón de los afligidos, ruega por nosotros Patrón de los pobres, ruega por nosotros Patrono de los moribundos, ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Día 12 Hoy te pido que coloques tu confianza solo en Dios El camino a la santidad no es de rosas, hay más espinas que rosas Esa es la prueba que todo el que quiere ver el rostro de Dios debe asumir Habrá dolor y algunas veces desesperanza Incluso pensarás que Dios no te escucha Pero no es así Él quiere tu alma limpia Y para eso son las pruebas que debes pasar Con resignación y confianza solo en Él Dime qué te sigue atribulando ¿Cómo no abogar por ti? Si haces todo lo posible porque otros me conozcan Ten valor La tempestad no será eterna Y la calma pronto llegará a tu vida Amén Oración final Padre eterno Padre eterno Que por tu santa voluntad elegiste a San José por esposo de María Y Padre nutricio de Jesús Te pedimos nos conceda la gracia de obtener su protección en la tierra Para que podamos gozar de tus gracias en el cielo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Amén